o sea ya saben que tenemos que hacer ay se me olvida la pinche que tenemos que hacer este jugar a las estatuas de marfil una, dos y tres así ay déjenme la prendo se me olvida todos los días se me olvida ahorita vengo no se vayan a ir déjenme activo el N buenas tardes solo chicas como están mi nombre es Betty Farías y les estoy haciendo una transmisión desde mi página tele Betty Farías mucho gusto que estén todas por aquí en esta su casa el amor siento que estoy haciendo una transmisión de radio así me siento voy a hacer un podcast un podcast del amor Brisa, Suvenis, Maru, hola muy buenas tardes chicas como están ay creo que me está apretando alguien puso un me enoja después ah sacando salud Toby, salud Yolanda, Nancy, hola como está hola como estás Nancy chicas como están muy buenas tardes voy a hacerles ahora un Santa Claus de la MOL saludos hasta Hermosillo reina como están chicas ando acá viendo las notificaciones pero ay no que miedo mucha notificación que horror déjenme cerrar unas cuantas cosas acá porque esto está muy saturadísimo estoy terminando la bolita y usted ya está en otro proyecto Alejandra como estás lo sé Brisa lo sé pero es que si no trabajo no trago entonces tengo que echarle muchas ganas porque esto de la de la venta de cursos es una una cosa una cosa maravillosa como están chicas muy buenas tardes espero que estén muy bien yo aquí a todas este echándole muchísimas ganas ando acá leyendo las notificaciones ya el día de hoy es último día último día se acaban las promociones hoy último día de las de las ofertas van a seguir los cursos los cursos son disponibles son permanentes ustedes pueden hacerlo las veces que quieran cuando quieran ok o sea pero obviamente si se quieren ahorrar unos centavitos pues bueno tienen que aprovechar las promociones entonces hoy último día del costo de tierno a sólo 120 pesos mexicanos acuérdense que si es pago por paypal se agrega una comisión de 20 pesos o 7 dólares en los 7 dólares ya incluye la promoción acuérdense chicas porque me ha pasado con varias personas que pagan por paypal este y no agregan la comisión depositan sólo los 120 pesos y me da mucha vergüenza y mucha pena me siento muy mal con ustedes pero ni modo van a tener van a volver a pagar comisión entonces ya lo que se van a ahorrar ya no se lo ahorraron entonces este bueno porfas porfas les pido que lean las publicaciones completas está toda la información tanto de números de cuenta como de este el pago por paypal como de western junior como se hace el proceso si hacen transferencias si pueden poner ahí su concepto si no no pasa nada el nombre pero para que sea más fácil y más ágil su acceso pues si les pido de favor pues que lean completo verdad o hola rocío saludos a todas como están chicas pues miren yo no me quiero tardar mucho porque max llega a las 5 y media de la escuela ahora este monterrey de la mol entonces vamos a empezar no no arisbe tú saluda me atrévete sueña empújate salte suéltate déjalo ir abre las manos y vete como cochino en marrana tú no te dejes tú cuál vergüenza aquí no hay vergüenza aquí todos somos unas sinvergüenzas cochinas bueno déjame traigo aquí mi material para empezar a trabajar y vamos a voltear este asunto voy a empezar a voltear cómo están chicas quién ya compró el curso quién ya se animó quién quién ya empezó ya las veo muy trabajadoras en el curso y eso sí me gusta Isis buenas tardes Mary enseña a hacer tasas personalizadas no tengo un curso de tasas personalizadas tengo un video gratuito en mi canal de youtube donde te enseño qué puntos debes de tomar en cuenta cuando se hace un trabajo personalizado si quieres ir a buscarlo Betty Farías así se llama el canal de youtube te va a servir mucho vas a ver y luego me comentas qué te pareció Ari muy buenas tardes chicas cómo van bueno déjenme es que tengo acá miren afuera la pasta rosa porque pues pasta rosa y la sentía como aguadita yo no sé si por el frío qué pasó entonces la dejé allá afuera el día está muy nublado aquí entonces si ven oscuro pues ya saben qué fue ya saben qué fue Rosalía saludos cómo están besitos del amor para todas voy a hacer la volteación ya saben hola brendita muchas gracias cómo estás cómo andas brendita del amor déjenme 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 hola paula buenas noches muchas gracias igualmente chiquitos saludos verónica yo aproveché la promoción para cinco cursos están hermosos y muy claros para seguirlos muy bien verónica qué bueno que te gusten y los regalitos ya ves que yo siempre tengo regalitos siempre 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 en la compra de los cursos siempre hay un regalito de una o de otra manera no chiquitas yo no vendo material cariza saludos yo vendo nada más cursos en línea no hombre si así no puedo imagínense con material si así no quepo en mi casa vendiendo cursos me pongo a vender material mi marido me va a pedir el divorcio muy bien brendita muchas gracias lucid neta que parece que para buen qué dice neta que para buen correo aunque no haga nada de manualidad yo me encanta ver tus vídeos gracias lucid correo no entendí miguelina saludos blanca cuídate brendita bueno chicas les repito hoy terminan la promoción de 120 pesos a partir de mañana estará en 150 pesos el curso no he sacado la cantidad en dólares ya les publicaré de incluye las 8 piezas anímense si están dudando de invertir anímense les garantizo que no se van a arrepentir bueno vamos a empezar a trabajar la trabajación porque el tiempo apremia vamos a hacer el día de hoy un santa claus ok vamos a hacer un santa obviamente yo lo voy a hacer rosita lo pueden hacer yo he estado haciendo adornitos para el arbolito de navidad poniéndole este lacito es la única diferencia para poder colgarlos ustedes ya verán como lo quieren este como los quieren hacer todos son vídeos gratuitos y bueno vamos a empezar con el cuerpecito voy a agarrar una cucharita de 7.5 mililitros vayan anotando para que me hagan ahí favor de andar de contestones para las chicas que tengan dudas gracias a dios vas recuperándote rápido dice danely lisi hola duérmete tú duérmete tú duérmete sinvergüenza tú duérmete 7.5 para el cuerpo déjenme acerco para que vean mejor porque si están ciegas como yo si van a arder mejor ya saben aquí tengo es que los tengo ya en la bolsita porque ahora me puse a limpiar mi mesita de trabajo que que barbaridad si si me imaginé lucy tu diamante danely aquí de la potra empoderada déjenme recojo mi manguita y les enseño mis brazos peludos bueno vamos a agarrar una cucharita de 7.5 déjenme ver si no traigo muy muy grosón el la mano luli perdón no escuché bien el costo el costo es hasta el día de hoy a las 12 de la noche 120 pesos o 7 dólares pagando por paypal sería 140 pesos o 7 dólares en los 7 dólares ya incluye la comisión ok onexi buenas tardes cintia como estás olga se escucha muy feo de contestonas no olga así así es aquí el cotorreo así les decimos de cariño ya saben que es de cariño las contestonas porque pues ellas contestan yo no contesto bueno betty lovers les voy a decir maria gracias carissa gracias lisi 7.5 para el cuerpo así es detalles hola bueno vamos a hacer una esferita va a ser un santa este delgadito así digo delgadito no sencillo no no vayan a esperar acá algo súper espectacular como el bote de santa que hicimos el otro día vamos a hacer una gotita de pasta para el cuerpo nada más solo y llanamente de 3 centímetros y medio aproximadamente le vamos a poner ahorita su fajito en pasta color negris déjenme lo hago acá a un ladito porque ya saben que luego con mis dedos de Fiona ahí ando aplastando buenas tardes dili saludos mon muchas gracias si chicas compartan porque si no llegamos a las 5 partidas ya saben que la clase se borra entonces vayan tomando nota somos 109 si cada una comparte pues ya la hicimos pero si no pues vayan tomando notita voy a agarrar una porción pequeñita gracias Max muchas gracias saludos voy a agarrar aquí una X cantidad no tiene vamos a hacer un fajillo ok en color negro ya ustedes acuérdense que ustedes pueden modificar y cambiar ay miren ahí se llenó los colores obviamente a su gusto personal hasta Ecuador Alba saludo el curso sale en 7 dólares ya incluida la comisión pueden pagar por Western Union pueden pagar por Paypal por tengo varias opciones de pago chicas miren les voy a mostrar por acá mis tarjetitas mis acordeones opciones de pago vía Paypal a este correo Western Union Remitly Dolex Barry y Zoom son las opciones de pago y los números de cuenta están en las publicaciones de la página busquen en todas las publicaciones acuérdense que les he estado aclarando que para BBVA solo transferencias por el momento no acepto pagos en Oxxo porque el BBVA es muy sangrón saldazo hasta Costa Rica Montserrat saludos Normita muchas gracias Banco Pel y Western Union si ustedes tienen cuenta de Banco Azteca y dicen que quieren hacer o pueden decir para un aunque no tengan pueden decir envío con depósito a cuenta y les dan este número de cuenta y aquí están mis datos les van a cobrar menos comisión así es de que aprovechen Alejandra Normita saludos a todas y pues ya bueno vamos a levantar por aquí un poquito vamos a cortar si miren como en mi caso me salió parejito y acá pues no tengo que hacer como que tanto corte verdad ay espérenme porque se me mueve Mary Rose saludos desde Perú mis en realidad me siento muy agradecida con usted ya que gracias a la paciencia y sin condición alguna ha compartido su conocimiento que Dios me la siga bendiciendo y sus clases me sirvió mucho que Dios me la bendiga enormemente ay chula muchas gracias María hermosa del amor que linda Luisita siete dólares gracias Cuellar Cuellar saludos Olga compartido mis besitos del amor gracias Olga es que les digo contestonas porque si son si son no las defiendas si son es más ondeando la cariza la sindicalista ay no está viendo que apenas ganó y me quiere cobrar comisión y me quiere cobrar aguinaldo no Dios de mi vida perdónala señor le estoy limpiando acá la base porque luego como voy a estar trabajando con rosa pues para que no esté ahí contaminado bueno vamos a sacar una tirita de negro vamos a pegarla encima de nuestro puerquito con cuidado con cuidado acuérdense que la pasta está hecha ya con pegamento que quiere decir que no necesita 87 kilos de pegamento para pegar con poquito obviamente si están usando un pegamento de buena calidad pues menos va a necesitar a veces hasta con pura aguilla tiene ahí miren ahí ya lo pegué medio chueco pero acá nomás le vamos a arrancar le vamos a dar un jaloncillo para que quede bonito picioso nuestro santo ok y obviamente pues esto lo vamos a guardar jesse pesos mexicanos si son 120 pesos mexicanos y si ustedes son de fuera de méxico de cualquier parte del mundo van a pagar 140 pesos o 7 dólares ok ya incluye ahí la comisión por ejemplo en western union varía la comisión entonces pregunta oiga señor de western junior yo le voy quiero depositar a este nombre a esta cuenta que llegue a méxico 120 pesos y ya ahí ellos te van a decir cuánto es lo que tienes que depositar ya ellos te hacen la indicación amablemente bueno a veces porque son un pinche sangrones a veces tan loquitos a veces no son tan amables pero bueno dios quiera yo le voy a mandar buena vibra para que si les toque uno bien fishy amable ay es que a veces son el otro día una muchacha de guatemala claudita si andas por ahí ay no que que historia o sea vuelta y vuelta y vuelta y vuelta pobre mujer yo hasta me daba vergüenza con ella pero es que si ven que tú no sabes o sea obviamente cuando uno miren estoy agarrando una pizquita de amarillo y voy a cortar un mini cuadrito o sea si ellos si ven que tú no sabes que tú no tienes el conocimiento obviamente tú no trabajas ahí no sabes qué onda porque no te orientan bien pero ay no a mí me tocó suerte el día que yo fui a abrir mi cuenta la verdad es que me tocó suerte ahí en Banco Azteca una chica muy hasta raro se me hizo dije a chinga le dije a mi esposo pellizcame se me hace que estoy soñando pero últimamente me ha pasado así que me encuentro chicas el otro día también fui a modatelas y no guau me quedé hasta le dije a la señora que muchas gracias porque me había atendido muy bien y que le agradecía infinitamente su atención así le dije muchas gracias eres muy amable por favor nunca cambies así le dije a la señora y nomás le dio risa obviamente me tiró a loca pero yo oigan si diario se queja uno cuando hace la gente las cosas mal pues mejor también hay que decirles cuando hacen las cosas bien luz Olga un pegamento de buena calidad cuál nos recomienda Olga yo utilizo el flexiporcelán yo he utilizado pues te puedo decir que casi la mayoría de los de aquí de México y sin duda flexiporcelán sin duda con la mano en la cintura miren ahí está ya un cuadrito si lo ven Bania hola cómo estás dice Carisa aquí ando viendo cuando cae el aguinaldo ay che Carisa caes gorda caes gorda Carisa miren vamos a hacer ahora la cabecita ah no así no vamos a hacer primero los brazos porque si no luego la cabeza nos va a estorbar entonces vamos a agarrar igual pasta rosa vamos a agarrar déjenme ver saludos Moni hasta Guadalajara Guadalajara hueles a pura tierra mojada Denire cómo estás cómo andas Denire del amor milagro qué milagro Denire Blanca Grimaldo dice a mí me robaron en Banco Azteca me acababan de depositar ochocientos y al siguiente día fui y que supuestamente ya lo habían cobrado y no podía hacer nada hijos del mal saludo sorry ay no qué miedo voy a sacar mi dinero voy a sacar mis doscientos pesos que me depositaron miren voy a hacer voy a hacer voy a hacer déjenme ver si si de un de un mililitro si de un mililitro vamos a hacer una esferita y después una gotita con cada una de un mililitro ok si Patri hola Rosy muchas gracias hasta Chiapas saludos no me sé ninguna canción de Chiapas solo me sé de Guadalajara pues porque de ahí soy es correcto Carita Morales del amor utilizo Flexi Porcelán de la empresa de Brestan de México de Carol de Norin oigan me van a hacer una entrevista porque ya saben que yo soy muy famosa entonces me van a hacer una entrevista en el en el en el grupo de Flexi Porcelán el viernes creo que son las 8 ya tengo mi traje ya mandé poner mi alfombra roja ay miren esta está toda mugrosa entonces esta no la voy a usar voy a agarrar otra todo Olga para lo mismo para hacer la pasta y para pegar es el mismo Flexi Porcelán para todo para todo el mismo del mismo no tienes que por eso me gusta porque luego he probado otros pegamentos que te sirven para hacer pasta pero no sirven para pegar y pues no o sea que tienen que andar uno batallando la neta del planeta la verdad y este no este sirve para todo vamos a poner aquí una un bracito otro bracito otro bracito miren que bonito cuerpo Moni muchas gracias por compartir y Pat espero que se encuentren bien chicas apenas estoy con la galletita nada más porque me quedé dormida viendo su video y soñé que me seguían dando explicación todos se quedan dormidos viendo mis videos que pues voy a empezar a hacer de estos ASRSM o como se llaman esos videos donde hablan así despacito y te dicen te dicen cosas bajito gracias Marlene saludos que hablen así despacito despacito bueno voy a agarrar un alambre galvanizado número 18 18 para hacer la soportación de la cabeza hay que poner los guantitos también primero lo voy a marcar aquí nada más con cuidado como un tornillito dando vueltita marcamos y listo acuérdense que solo sostengo no hundo gracias Lizy vayan vayan este compartiendo chicas y tomen nota porque acuérdense que si no comparten voy a borrar el video el video se borra ay ay mamacita que no me voy de mi ansiedad no puedo con esos videos me desespero yo he visto unos videos yo he visto videos donde hablan así bajito pero que son como para dormir y hay otros que he visto que nada más son así que hacen ruidos con cosas en el micrófono y que le hacen eso si no me gustan los que son para dormir si los tolero un poquitín más pero los que son así como que no sé esos esos que son así que le ponen espuma al micrófono y que saque tanto le hacen no me gustan asmr creo que se llama dice Wendy hola maestra del amor buenas tardes hola y si a veces se le caen los moños las flores por usar otro cachivache si ahí espérenme chicas déjenme cambio acá el otro aparato porque si no no las puedo leer acá acá en el celular no sé por qué rayos no me deja regresarme me cuesta mucho trabajo entonces ya déjenme meto por acá aquí está déjenme las sueltas los veo yo así me duermo o sea yo si he escuchado sus videos y si me gustan gracias Wendy por compartir gracias a la chica que nos donan sus estrellas gracias también a las chicas que le dan de comer a los niños que tienen hambre gracias 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 dios este voy a tomar una cucharita de 0.6 mililitros de blanco gracias Wendy por compartir chicas y por ahí se me pasa alguna lectura de tarot de sus de sus comentarios o saluditos discúlpenme es que me bajo volteo la mirada hacia abajo para trabajar pues porque si no no puedo si se entienden entonces por eso esferita vamos a hacer una perita así cortita aquí esto lo voy a meter para hacer para hacer el guantín gracias amiga max and bell saludos y carita compartan somos 127 si comparte por lo menos una vez cada quien o sea si llegamos a las 100 pero si no goodbye goodbye my love lo siento mucho se van a perder de esta espectacular y única clase del amor vamos a abrir un poquitito suavizo suavizo siempre suavizo tiro levanto suavizo hasta medellín patricia saludos gracias igualmente fe como estas buenas tardes mejía buenas tardes saludos hasta guatemala compártanme chicas las que me está viendo de medellín de guatemala del salvador de pelú de costa rica compártanme por allá en sus tierras hermosas para que más chicas lleguen por acá a vernos miren vamos a ponerle aquí el guante sushi ahí lo pegamos con pegamento flexi porcelán de la mol esto casi ni se va a ver la verdad es nada más hay como para que tenga me dejé mi toallita mi toallita acá está gracias molina maría muchas gracias mis buenas tardes ya vi el video de la galleta y el chismecito gracias carmen muy bien córrele porque va a decir reportes miren voy a poner por acá esto voy a agarrar una porción de pasta porque quiero hacer dos tiritas bueno mejor les digo la medida porque más fácil más fácil para mí para ustedes voy a agarrar igual dos de 0.6 para la línea de el guante ok hasta durango saludos sus y saludos desde ay de dónde sus y saludos desde acá mis desde dónde sus y pérez dalia más que compartido muchas gracias claudia gracias por compartir fe listo profe cinco veces muy bien muy bien y le vamos a hacer dos cilindritos vamos a aplanar un pelín vamos a aplanar un pelín en este me quedó más gruesito como se hace para pegar ese material sobre una taza sorry puedes usar varias cosas pero el como se llama bueno acá en México usamos muchas usamos el glansen tengo un curso que se llama hui hui chuk es de navidad son 10 piezas y el día de hoy está en promoción termina la promoción hoy a 165 pesos mexicanos o 10 dólares y es de tazas te enseño muchos trucos varias formas de pegado varias formas de decorado y varias formas de barnizado por si te interesa aprovechar la promoción ahí está fíjense que una vez hice una pasta ahorita que vi este blanco con una pelusa roja me acordé hace muchos años hice una pasta y en los trastes en el sartén donde la hice estaba sucio no lo lavé se me olvidó se me olvidó miren aquí le estoy poniendo lo del guante entonces estaba sucio y pues yo haciendo mi pasta muy potra empoderada muy fregona y pues ya sabrán cómo salió toda la pasta toda muglosa y pues me sirvió para colores pero no me sirvió para blanco colores claros nubia saludos kenia calderón saludos kiki muchas gracias gracias carissa susana ya llegó susana susy sosa saludos a eeuu muchas gracias gracias a todas las que se van agregando chicas miren así va nuestro cuerpito en realidad si ustedes no quieren ponerle los brazos y dejar el puro cuerpo para mí está bien porque siento que es muy chiquito y para esfera para que no tenga tanto detalle pero pues cada quien igual cualquier pieza que hacemos la pueden poner de igual manera en una taza en un bolígrafo etc bueno bueno vamos a agarrar déjenme pensar una cucharada de 15 parra a la cabeza pati cómo están muchas gracias y bon muchas gracias gracias por compartir chicas y compartan hasta ecuador kati quinto saludos besitos del amor voy a agarrar una cucharita de 15 mililitros déjenme ver si con esa o la hago un poquitín más grande ahorretales déjenme ver si así está bien 15 cucharita de 15 para la cabeza ok vamos a amasar rosalía ya compartí pero tiemblo cada que me dice que la voy a borrar no rosalía porque ya pasamos de las 100 entonces ya no la voy a borrar bonita tarde lorena cómo estás wendy ya somos dos no si me ayudan a compartir miren ahorita somos 156 pero ya vamos más de 100 compartidas entonces ya mi oferta mi solicitud personal son 100 compartidas porque no siempre se pueden quedar en el vídeo entonces 100 compartidas están ahí ya las 100 compartidas entonces ya ya no se me estresen por favor hasta yucatán saludos normita sigan compartiendo chicas amén sí saludos desde tlaxcala se si esfera revisen que esté bien vamos a aplanar un poco si voy a aprenar un poquito solamente para tener acá esta base cita y gracias lorena por compartir vamos a hacer miren mis dedos les quiero mostrar que con el frío se me hace me la paso lavando trastes hoy me puse a trapear y a lavar y todo eso y se me hace así se me parte todo 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 miren nada más que feo tengo y todos esos pellejitos lo malo es bueno aparte que me como las uñas tengo ese pésimo hábito este todos esos pellejitos a la hora de marcar si se marcan en la pasta chicas hola saludos desde santa fe capital argentina lauri saludos wendy si ya llegamos sandra granados gracias entonces mitad y abajo ok acuérdense que debe de ser una una tercera parte donde vamos a hacer la marquita entonces vamos a marcar bien vamos a sacar la en la boquita vamos a no ayudar con una herramienta ya hasta querétaro miren saludos si wendy muchas gracias chivis como estas gracias y chicas si ustedes me ayudan a compartir me motivan y yo sigo aquí de merulico hable y hable y obviamente vendiendo por cierto el curso termina la venta la promoción del curso de navidad este se llama tierna navidad son las ocho piezas y termina el día de hoy el costo de promoción de 120 pesos o 7 dólares termina hoy a partir de mañana costará 150 pesitos se sigue vendiendo pero un poquito más elevado si mon me voy a poner a noche me puse en los labios de de mi boca ay no debía de haber hecho esa aclaración me puse en la boca porque porque traía bien partido hasta me salió sangre dije a chinga a chinga que raro miren voy a hacerle aquí aquí hasta la orillita sé que no se va a ver mucho por la barba y todo eso pero bueno si me gusta hacerlo doris como estas bienvenida muchas gracias si eres nueva te sugiero que pongas en la página tu like le pongas seguir y ver primero en los videos aquí en el video por algún lado en la pantalla cuando ustedes entran salen y entran les sale algún aviso de que les avise la campanita miren ningún curso ninguno ninguno de mis cursos es este con molde todo 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 es a mano sé que en otros países es muy común el molde pero no aquí en México es muy poco común dice Kenia así estoy yo mis de las manos también por lavar trastes y si se marca la pasta todo a manito hola Cintia como está mi bebé Adrián del amor miren aquí vamos a marcar donde va a ir la carita para que vayan se vayan dando una idea de esta preciosura ay ya se pegó pero no se asusten esto lo voy a poner por acá para que no me estorbe y poder trabajar sobre mi super tela delicada y elegante que tengo aquí mi trapito de bebé Wendy maestra y el curso de hui hui chú y este en cuanto salen los dos los dos salen este el de tierra navidad salen 120 y el de hui hui chú en 165 háganme la cuenta creo que son 200 no me acuerdo 200 algo 200 no me acuerdo ay no puedo sumar son muy burra lo siento mucho aquí están mis ojitos que vamos a usar ay no le he preguntado a solar 285 gracias por los dos son 285 si pagan por paypal son más 20 pesos acuérdense por favor acuérdense que ese paypal no pierde no pierde gracias Luisita 285 le estaba durmiendo pero me encantó en cuanto lo acosté se despertó así es así son dejan de sentir los latidos del amarre y ya valió miren este esta medida son de no me acuerdo ahorita les digo bien el ojito es de solar se me ha olvidado preguntarle de qué modelo es este pero ya que le pregunte les aviso a veces dice que porque besa mucho nombre ojalá boni con quien compran los ojitos estos son de solar solar porcelain clay no sé cómo se llama tiene un nombre que no puedo pronunciar no siento no siento solar bueno vamos a poner chapitas ahí vamos a aventar vamos a levantar vamos a poner chapitas vamos a poner chapitas 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 chapito chapito a mí me gusta mucho cómo trabaja algún día lograré hacer cosas así espero gracias claro que sí Gisela saber que sí lulu mancera mis cómo sabemos qué tamaño de ojos poner pues que lo vean que les quede equilibrado que no sea muy muy gigantote porque yo si yo generalmente pongo ojos muy grandes pero luego me corrigen es que me gustan los ojos grandotes dice mis reporte la cuenta que dijo y sólo me dijo que bajo bajo su foto de usted o sea o sea ya con eso es eso solución ay no sé no sé hay más no reporten la cuenta mi cuenta no mis qué media tiene la carita porfa 15 mililitros buenas tardes pasitas como está solgan 285 los dos hola mis del amor saludos lorena dayana hola buenas tardes cómo se llama cuál pincel este este no sé cómo se llama esta es una esponjita o cuál pincel qué bellos los trabajos yulisa gracias verónica estaba cómo estás hermosa dónde andas vero ya deja de trabajar mija ya vente ya te voy a mantener yo acá ya decidido y hablado los ojitos chicas pues bueno ahorita les digo la medida yo híjole es que pues no sé yo no más veo que se vea bonito y ya esto mide creo que 5 milímetros el tamaño es de 5 milímetros y el modelo se los debo le voy a poner le voy a preguntar a solar le mando este mensajito ustedes le pueden mandar captura y preguntarle qué modelo es este este mide 5 milímetros y ya el de las chapitas es este es una herramienta para pintar sellos esto no es para chapitas viene en unas a mí me lo mandó carol y es una sirve para a poner como pintura para sellos pero pues como tiene esponjita yo lo uso para las chapitas también uso una brochita que está por acá también pilar adriana se llama pintachapitas no no pilar bueno a lo mejor así le dicen algunas maestras pero no no se llama así es para sellitos nada más que no tengo la plaquita aquí lo venden junto esto lo vende carol dinorín carol dinorín ahí te voy ven te vero vente aquí el arrocito y el frijolito y una carita asada de vez en cuando no nos va a hacer falta bueno vamos a decorar la carita le voy a hacer las pestañitas en color negrito para que se le noten miren aquí tengo negro acuérdense que debe de ser pintura acrílica que quiere decir que es a base de agua ok ah dice esta cintia que yoli también vende de esos muy bien a mi me lo mandó esta carol por eso digo pero si seguramente también yoli lo entiende acuérdense que yo miren siempre tengo por aquí agüita limpia mi liner que son pinceles de cerdas cortas de cerdas suaves porque hay unos que tienen las 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 cerditas muy largas miren entonces uno que sea de cerdas cortas pues a mi me gusta más ese hola dina dila muy vamos a ponerle sus pestañotas acuérdense pintar primero el lado contrario al que son del lado dominante por ejemplo yo pinto con la derecha pues pinto primero digo escribo con la derecha pues entonces pinto primero el lado contrario ok creo que son muchas pestañas espérenme no no estoy mal estoy mal porque es niño santa es niño no es niña déjenme despintar ok muy bien si yo no sé si se llame así pintachapitas yo digo que no porque viene con un sello pero seguramente habrá algo parecido así no sé ya han hecho tantas cosas miren acá tengo un pincel con agüita me voy a quitar porque pues no es niña es niño y aunque hay niños que están más pestañudos que uno saludos a mis hermanos ahí está aquí no ha pasado nada 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 ha pasado Shindy ¿cómo estás? muchas gracias y ahora sí correction correction esa bendita costumbre de regresar todo a tu lugar y luego no acordarte que lo regresaste a su lugar este tiene las 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 de estas más largas y me cuesta más trabajo me hallo más con el que tiene las las cerditas cortitas donde lo deje así como cuando lo traes en la mano y no lo hayas no les ha pasado o los lentes en la cabeza ¿dónde está? aquí está enfrente de mí les digo Hortencia muchas gracias qué fácil se las quito sí Lulú sin miedo sin miedo sin miedo al éxito solo le voy a hacer dos pestañas porque este pues es macho ok ¿dónde voy a hacer tantas pestañotas si no me acordaba solo dos ya sé ay mis usted hace ver tan fácil la pintada de las pestañas si está fácil lo que pasa es que no has visto mis cursos todos pero hay unos que hay no cuando hago cuando no hago en vivos cuando no hago nada así que nadie me está grabando ni estoy grabando ni nada me salen tan preciosas tan bonitas como toda una profesional y nomás me pongo a grabar y ay no no me sale Mayra buenas tardes ¿cómo estás? saludos bienvenida bueno vamos a pegarlo ya al cuerpecito para empezar lo que falta voy a agarrar pegamento voy a ponerle miren aquí abajo poquito acuérdense que el pegamento es poquito no sean golosas no se exceda no necesita tanto la pasta ya está hecha con pegamento no ocupa 27 litros de pegamento o kilos para pegar ok como un tornillito ya le habíamos marcado vamos dando vueltita 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 para que no se deforme ninguna parte y ya lo vamos a encajar ahí ok hasta ahí va nuestro santito ok Ayma buenas tardes saludos Vicky tendrá un curso desde cero y que precio tiene Vicky si tengo el curso de mis primeros pasos así se llama está en promoción hasta el día de hoy en 145 pesos su costo normal es de 350 pesos mexicanos y incluye todo lo que necesitas para empezar a trabajar la pasta flexible todo 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 así como todo todo como pintar como todo y lo básico básico y aparte les enseño a hacer moldes caseros ok así se llama mis primeros pasos si quieren saber más de la promoción tengo una promoción de cursos de 150 pesos perdón de 145 pesos un curso tres cursos por 305 pesos hagan sus cuentas chicas que les conviene más y cinco cursos por 455 bueno vamos a hacerle la barbita voy a tomar una cucharada de 7.5 mililitros en blanco obviamente y una de 2.5 7.5 más 2.5 para la barba ok alguien que me diga la hora por favor no cuánto tiempo llevo sino que hora es ay es que no me deja ver vamos a amasar tropico chino qué tío déjenme ver un dibujito vamos a hacer una gotita y luego otra gotita 5.9 ay gracias Denire gracias gracias chicas es que traigo el pendiente de Max todavía falta que llegue pero me gusta pues yo soy de esas mamás psicópatas que están bien atentas que en cuanto llega ya estoy yo allá afuera no me gusta hacer esperar 7 centímetros ok 7 centímetros voy a doblar un poquito voy a ver si ajusta a ver si no tengo que extenderlo más miren no ahí está bien voy a aplanar aquí fíjense bien aquí voy a aplanar ok esta orillita voy a aplanar y antes de pegarlo traten de que quede parejito nada más le dan un jaloncito si les falla como a mí aquí lo voy a aplastar un poquito para poder encajarlo bien ok gracias Claudia perdón si no las debo a todas chicas es que se me va se me va la onda aquí le vamos a empezar a marcar vamos a empezar a marcar vamos a hacer muchas marquitas muchas marquitas muchas marquitas muchas marquitas muchas marquitas y aquí arriba también miren muchos peligros muchos peligros Adriana entonces si ya pagué uno de 145 puedo completar lo que falta para obtener tres cursos no Adriana no y esa promoción ya tiene desde el buen fin chicas pero lo que pasa es que no sé yo creo que a veces no le llegan las notificaciones o no leen no sé qué sea no sé qué pasa pero esa promoción tiene desde el buen fin cuando fue no y de hecho desde antes del buen fin porque yo puse las promociones desde una semana antes de que empezara el buen fin aquí en México bueno miren ya bien súper marcadísimo queda una hora más dice Vero ay no que horror ya salte ya te doy permiso yo a qué hora llega para estar al pendiente Betty llega como a las 5 y media ya no debe de tardar tanto acá le voy a poner un poquito de pega y ahora sí con cuidadillo vamos a encajar déjeme limpio gracias Carissa si es que si salgo y ya el transporte ya lo 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 deja aquí afuerita ayer me lo andaba dejando en otra casa estaba yo le tenía mucha risa porque yo estaba aquí parada afuera y no me veía la señora y Max le decía dónde pero no andaba distraída la doña y ahí está la barbota una barbota vamos a hacerle sus bigotitos vamos a hacerle los bigotillos si les va gustando chicas como lo van viendo gusta o no gusta gusta o no gusta vamos a tomar dos cucharadas de 0.6 mililitros o un octavo de cucharada a veces no llegan las notificaciones en tiempo informa para cita les digo yo que cuando se salen y entran del video aquí les debe de aparecer no siempre es que ya ven que son facebook y sus fallas pero debe de aparecer un letrero lo que pasa es que a veces no lo leemos pero dice que si tú quieres recibir notificaciones y está una campanita actives la campana y hay una opción que no en todos lados aparece según la versión de facebook que tengan donde están los tres puntitos entrando a la página y le ponen seguir y ver primero gracias chicas muy bien muy bien miren voy a hacer no se crean que son dos cucharadas de un mililitro solo una perdón de 0.6 va a ser solo una para no hacerlo tan exagerado el rosita de la carita de el rosita de la carita no el rosita de la carita no es rosita es color piel es ver rosa fluorescente y naranja fluorescente y blanco pero bien poquitito porque si ustedes se agarran poniendo ahí el naranja pinta una cosa bien exagerado y miren yo siempre acabo les digo que siempre acabo pintando un kilo de pasta porque me paso siempre me paso ahí estoy ya esferita gotita y aplanamos ok vamos a marcar ahorita las leo corazones ahorita las leo chulas de la mole si lean chicas les encargo yo mucho y es que a veces uno no quiere ser pues grosero o no ser porque hay gente que se ofende pues ahorita con las redes sociales tiene uno que ser bien delicado con las cosas que dice uno porque pues a veces las cosas que me dan risa a mi no a todo el mundo le da risa a veces la gente pues se ofende de muchas cosas que no debe de ofenderse a veces no se ofende uno con lo que se debería de ofender y bueno así es esto entonces yo si les les pido mucho mucho que le han completa la información porque pues yo trato de ser muy clara sobre todo para evitarles pasar un mal rato pagar una comisión de más me ha pasado incluso con chicas que que depositan en el Oxxo y este y depositan menos entonces este pues si es importante que lean si tienen dudas que me digan no hay pregunta tonta yo les he dicho miren que bonito dice vi como un muñeco con el cabello blanco pero era la barba chí cuánto dura la pasta así en la bolsa sorry pues bueno depende qué pegamento uses pero el que yo uso a mí me dura no sé pues me ha durado meses literal meses meses yo tengo como 6 meses o 7 que hice este azul y ahí mira ahí está bueno nada más si traten de que cada cierto tiempo por ahí cada mes la saquen de la bolsita la amasan y la vuelven a poner de preferencia en otra bolsa porque a veces las bolsitas guardan humedad y todo eso entonces si de preferencia en otra bolsa bueno aquí les voy a dar la medida yo creo que calculo que un cuarto de cucharada para la nariz es decir la cucharita de 0.6 la dividimos en 4 ok amaso siempre ese pasito no me lo salto amaso presiono hago mi esferita la voy a aplanar para dividirla yo creo que déjenme ver si en 4 déjenme ver cómo se vende con 2 no si es mucho si es demasiado entonces si está en 2 y así una cuarta parte de la cucharita de 0.6 ok vicky ninguna indiscreción uso flexi porcelán no es ningún secreto en todos mis videos de la receta que les he regalado que están aquí en la página en el canal de youtube o en el grupo de mis consentidas siempre les he comentado que uso flexi porcelán vamos a poner pegamento y ahí está su narizota oye el todo vamos a matizar la nariz voy a abrir voy a abrir la puerta de la calle chicas porque siento pasos en la azotea espérenme no me tardo nada tú ladras Toby si llega me avisas perro me avisas perro no es que no me avises perro uy se me hace que ya llego déjenme asomar no es que no me avisas espérenme métese 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 Perdón, chicas, ¿eh? Es que está ladrando este porque está un gato aquí afuera. Nuri, ¿cómo estás? Saludos. Un abrachito de koala de la mol. Ay, no. Yo y mis psicopatías, debo de ser menos aprensiva. Miren, vamos a agarrar un poquito de pasta, unos pellizquitos para ponerle las cejitas, ¿ok? Perdón, chicas, perdónenme, por favor. No, todavía falta que llegue entonces. Está un gato, hoy pasa la basura y el méndigo gato está ahí, muerde y muerde las bolsas de basura a diario y pues ya sabrán el toby. Vamos a hacer unas gotitas, vamos a aplastarlas un poquito y vamos a pegarlas, las cejitas. Mercedes, ¿cómo estás? Oye, te mandé un mensajito, chécalo, por favor, aquí de la página. Please. Ya te lo, ya chequé tu trabajito también, muchas gracias por hacerlo. Miren ahí. Vamos a poner la otra cejilla con cuidado. Y Fufirula hizo, sí que avisó, ay, sí. No, es que el gato, ay, no, pues me da vergüenza porque, bueno, yo sí salgo, yo no he visto que otros vecinos salgan, no sé, a lo mejor no he visto, no digo que no salgan. Pero yo sí salgo a recoger la basura que deja el gato allá afuera, qué vergüenza. Digo, pobrecito gato, no tiene la culpa, ¿verdad? Miren, aquí le voy a marcar la cejita, este se pegó ahí, ahí está. Vamos a marcar. Sí se ve bien todo, chicas, están contentas, están a gusto, les gusta, si les está gustando, yo le rocío Cloralex. Fíjate, Blanquita, ¿sabes qué hice el otro día? Le eché Raid, Raid Matabichos, ahí tenía la mano el Raid y le eché. Y fíjate que ya sí con eso ya no lo, no lo, no la rasgó la bolsa, pero sí me dijo mi esposo que le rociara Cloralex o Cloro, mejor que pusiera en un bote y ya que ya con eso no lo rasgaba. Le digo, ay, pues ya, no se me había ocurrido. O sea, en ese ratito así rápido salí y le eché a la bolsa, pues, porque no puedo estar ahí cuidando. Déjenme, lo pongo acá. Gracias, Katy, muy bien, muy bien. Voy a remarcarle aquí a los costaditos, porque luego ya poniendo el gorrito, pues ya se ve raro. Ojo, yo igual que en el botecito de Santa que hicimos, les hice el comentario. Si ustedes quieren dejarlo así peloncito, pueden hacer una versión sin el gorrito y otra versión con el gorrito. Crearme que habrá gente que seguramente les va a gustar sin el gorro. O sea, de verdad que sí. Intenta y despierta así Patli de Monterrey. ¿Qué? ¿Qué tiene Monterrey? ¿Qué traen con Monterrey, eh? No soy de aquí, pero como si fuera, como si fuera. Bueno, vamos a agarrar para el gorris. Ney, no te preocupes. Llegando y compartiendo, chicas, ya saben, si me ayudan a compartir, yo encantada de la vida. Les hago más clasecillas de la MOL. Bueno, voy a agarrar 15 mililitros, igual en color rosa. El Ray puede matar al gato. Ay, qué miedo. Pero no creo que se acerque. Bueno, ya no se ha acercado con el Ray, ¿no? Con el Ray ya no se acercó a la basura. Entonces yo creo que ya no lo mata. Porque nada más le he hecho por fuera la bolsa, ¿no? No le he hecho a la basura como tal. Gracias, Leti. Acuérdense, chicas, que el curso de Tierra Navidad está terminando la promoción hoy de solo 120 pesos. Incluye todas las piezas que son aquí. Los videos ya están listos, son grabados, están subidos en grupos privados de Facebook. Y son sin molde. Son sin molde. Hoy solo 120 pesos. Y a partir del día de mañana estará en 150 pesitos. Así es de que aprovechen. Bien, si quieren comprar el de Tierra Navidad y el de WeWishu son 285 pesillos. Si pagan por Paypal más comisión. 15 mililitros para el sombrerito. Vamos a hacer una gotita. Ahora sí la vamos a hacer larguilla. De... De... 7 centímetros, pasadito de 7 centímetros, casi los 7 y medio, ¿ok? 250 compartidas, muchas gracias. Dice, no, el RAID no afecta a las mascotas. No, ¿verdad? Porque dice casa y jardín. Digo, yo no lo uso mucho, pero sí. Dice, disculpe, mis, en el curso de cero nos dice materiales que necesita todo, Vicky. Todo, 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 todo. O sea, está súper completo. Todo, todo, todo. Se llama Mis Primeros Pasos y está ahorita en promoción. Hoy, último día, 145 pesos. Su costo normal es de 350 pesos. Así es de que aprovechen. Gracias, Lorena. Muy bien. Disculpe, mis, disculpe, mis. Ya, ya te leí. Gracias, Lorena. Ahorita les contesto sus mensajes, chicas. Pues ojalá y aprovechen. Digo, los cursos siguen estando disponibles. Pero, obviamente, pues van subiendo sus costos. Bien, ahí está. Vamos a ir midiendo. Voy a abrir un poquitito más. María Edita, saludos hasta Colombia. Muchas gracias. Acuérdense, voy abriendo. Y me puse yo un poquitito de crema, pero poquito, ¿no? O sea, no exageren con la crema. Y voy adelgazando, que quede parejito. Y luego suavizo, para que no queden marcas. Gracias, Lorena. Qué linda. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Miren, hay que estar midiendo. Para que vean qué tanto más necesitan hundir. Miren, yo aquí les doy unos jaloncitos. Leve, 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 leve. Ahí está ya. Vamos a poner crema. Ojo, la crema. Acuérdense lo que les comenté ayer con la galletita que hicimos en la clase de ayer. Solo a la mitad, ¿ok? Solo a la mitad para poder acomodarla. Dice, ¿dónde deposito para el de Navidad las muñequitas con gorro? Bueno, si pagas por Paypal, es grupocreamex.com. Estas son las opciones de pago. Acuérdense que si es por Paypal es más comisión. Y estas son opciones de pago. Por BBVA, transferencia solamente. Ahorita no está aceptando pagos en Oxxo. O pueden esperar a que termine el video, chicas, y les mando los números de cuentas, ¿sale? Pero todas las cuentas, todas, 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 están en las publicaciones en la página Atelier Betty Farías. Sale dos desde Perú. Como donde dijo Ulita del Amor. Solo a la mitad del gorrito, ¿vale? Solo a la mitad. Para poder acomodarlo en el frente. Déjenme limpio. Déjenme asomar, ¿eh? ¿Vienen aquí, disculpa? No, 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 no que vienen aquí pero ni llegan son otras gentes no sé quiénes son ahorita que tocan y vamos a poner el gorrito y levantamos aquí un poquito ok si se fijan está levantadito marie guevara gracias por tus estrellitas qué linda ándale un enanito de blancanieves puede ser vamos a marcar hay no que estrés ya voy a darles clase mejor ya que llegue max miren aquí le vamos a doblar el gorrito y aquí ya nada más se lo acomodamos ok sin miedo sin miedo pero a mí por eso no me gusta ponerle pegamento hacia el frente para que puedan este acomodarlo como ustedes quieran y que se vea bonito pues que no quede así como aplastado muy bien rosy muy bien excelente aquí le vamos a marcar y ya se fue que no lo hallo o no era aquí porque yo no estoy esperando ningún paquete no más estoy esperando a mi hijo y vamos a agarrar para ponerle la línea del gorrito 5 mililitros ay no es mucho 2.5 perdón chicas que esté así interrumpe y interrumpe la clase pero ya saben mamá luchón ama de casa si ustedes quieren ponerle una bolita aquí acuérdense que tiene que ser ya que esté seco no lo hagan cuando está fresco porque se va a estar cayendo o sea no hay manera de que quede eso ahí o sea si hay maneras pero luego son como que se dificultan más gracias mari que bueno que les guste 2.5 para la línea del gorrito vamos a amasar y presionar y vamos a hacer una línea no tan gruesa una delgadita y vamos a planar le vamos a dar un poquitín de textura mis le acabo de enviar la foto de la transferencia para el pago del curso tiene navidad gracias miguelina muchas gracias ay gracias lulu por entender chicas pues es que miren no les puedo dar me prefiero darles clase hacia ahorita porque en la noche ya que está el marido me siento más presionada porque pues llega el cansado se mete a bañar este le tengo que dar de cenar y así y él no se enoja o sea hasta eso no es sangrón pues bueno a veces sí es bien sangrón a veces me cae gordo pero no o sea generalmente no se molesta ni nada pero no sé siento como que mi obligación de esposa es llegar y que darle de cenar y si se le ofrece algo y la verdad me siento más presionada entonces el lunes que no está él aquí sí me siento muy a gusto dando la clase pero después no ay donde dejé mi toallita acá está mis es un trapito lo que usa para poner sus piezas sí es de esa telita de bebés de esas sabanitas de bebés pero las corto porque cuando daba clases humedecía estas y estas les daba para que se limpiaran en lugar de toallitas húmedas pero pues ya las tengo ahí este pues reciclándose bien vamos a poner aquí acá le vamos a arrancar acá le arrancamos para que quede muy bonito picioso de la mole y ahí está chicas miren qué bonito pero ay qué bonito ay qué bonito catimismo pasa que cuando las hago se ven bien y bonitas pero cuando se secan en coger y se me hacen feas como le puedo hacer para que me queden así como cuando las terminó cati a que las piezas o qué es lo que te queda mal este lo que pasa es que si hay algo que se deforma es porque en las uniones se está pegando mal por ejemplo si no pegas bien aquí no pones la suficiente humedad o pones mucha humedad y no estás usando un buen pegamento pues se despega o si le pones aquí mucho pegamento pues se puede agrietar yo por eso les digo por ejemplo si regresan el vídeo cuando hice la barba les dije le voy a jalar un poquito más aquí para que cuando se que no se salga no desaparezca no se vea más abajito entonces sólo es cuestión de práctica nos perdón no se desesperen nos pasa mucho que cuando vamos empezando obviamente cometemos muchos errores sobre todo en el pegado aplastamos mucho las piezas chicas yo les he hecho mucho la recomendación y les digo chicas de verdad se los digo con mucho respeto no se ofendan pero es que no leen no leen o no ponen atención a las indicaciones cuando uno les está diciendo alguna explicación por ejemplo yo ahorita les digo no este ahorita les estoy haciendo la recomendación no le pongan la bolita del de aquí porque se va a estar cayendo y se va a deformar o la bolita o sobre todo el gorro porque es peso y esto está fresco y entonces nos gana la desesperación y a huevo se lo ponemos y eso es lo que suele pasar que no hacemos como caso las indicaciones pero no pasa nada conforme tú vas trabajando y escuchando las indicaciones pues vas perfeccionando todo y ya lo vas mejorando los bigotes toda la pieza encoge toda pero si se fijan es lo que les acabo de explicar cuando yo hice esta parte de aquí les dije es importante poner pegamento en esta parte ayer les dije lo mismo acá es importante poner pegamento en esto se me hace que ya llego esperen me pite el de la camioneta salgo porque no ese es el de esta feta iba a decir que qué chismosa soy bueno les decía por ejemplo ayer que hicimos el vídeo de este si van y ven el vídeo fíjense yo les digo hay que poner pegamento en esta parte de aquí porque obviamente la pasta reduce y si no está bien armado si no está bien pegado se va a despegar si se fijan en el vídeo cuando hicimos esta pieza yo les dije cuando pegamos aquí les dije voy a estar empujando antes de poner el gorrito para que se adhiera bien ok entonces todo ese tipo de cositas hay que estarlo como perfeccionando cada vez que yo estoy haciendo las piezas yo vengo y le aprieto aquí y le acomodo acá le empujo aquí le vuelvo a apretar por acá es como estarle ayudando a que se haga bien ese como se dice pues el pegado que tiene que tener entonces si ustedes hacen por ejemplo acá si se fijan están bien pegaditos los muñequitos si no está despegado el moño está bien pegado aquí no está agrietado ustedes pueden barrerlo y escanearlo de arriba abajo y está todo bien pegadito pero cuando yo estoy en el curso yo les digo aquí le vas a pegar así le vas a hacer así con tu dedito y es exactamente lo que tienen que hacer para perfeccionar su trabajo y que no les pase lo que les está pasando gracias marta muchas gracias entonces bueno miren esto sería aquí déjenme empezar a matizar la bolita cuando la hagan les digo háganla cuando esté seca el santa y ya nada más van a hacer su bolita le ponen pegamento y le encajan aquí les va a quedar muy bonita les va a ser fácil no se les va a estar cayendo etcétera las del aguinaldo no más hijas de suma si ven 250 cursos les doy aguinaldo les regaló un curso a las contestonas no llegó ni así hermano miren acá tengo yo polvito a perlante polvito a perlante de yoli de ocupación y pasta si está su página ya cumplimos dos años verdad chica ya podemos ay cintia ya vas a empezar tú también hijas del mal dulce buenas noches katy por nada katy no te desesperes por favor no te desesperes a todas nos pasó cuando empezamos que según tú haces todo bien y algo va a ir desde cagazón algo malo sale siempre siempre pasa porque tiene uno que empezar a perfeccionar todo a modificar a cambiar por ejemplo los ojitos y a mí hasta la fecha todavía me pasa que no le empujó bien los ojitos y cuando seca se despegan y es algo que a lo mejor por la carrera la prisa etcétera pero es cuestión de practicarse bueno vamos a ponerle acá el matizado y listo acuérdense que la promoción de los cursos terminados chicas mañana sigue habiendo promoción pero no al mismo costo ok dice carmen y se estaba viendo de alguna maestra trabaja con guantes está bien eso no sé carmen cada quien trabaja como le gusta yo no gris amiga cómo estás mafer saludos ya sé que es margarita hola buenas tardes y bueno ahí está miren qué punto se ve matizado le puede matizar la barbita y todo pero yo no yo lo voy a dejar así y ya nada más le voy a poner un poquito de asombreado rosita a ver que están descargando por ahí se oye que están descarga y descarga y descarga voy a agarrar de carol dinorín este rosa fuertote no ya que yo apenas quiero ver a adriano me deja y sintió así ok es que a mí se me olvida yo te dije el otro día que iba a ver y se me olvidó que me pongo a hacer una cosa yo por ejemplo si no hago las cosas en el momento que me acuerdo o las anoto para que luego no se me olvide o se me olvida por ejemplo la mañana le voy a hablar a mi mamá y si no le hablo en ese momento ya no le hable se me lo pasa bien aquí estoy matizando las marquitas hay todavía y listo chicas ya está lo mismo que hicimos ayer con la con la galleta ponerle este su o aquí su aplastadito ahí está sucio y luego yo hasta que ya estén limpios ya le doy su pasadita pero pueden hacer lo mismo y ya queda ya viene el soporte y lo pueden hacer así para la esfera sale y pues ya está dice carmen en qué momento recomienda colocar el llavero para una pieza o al día después siempre al día siguiente si no tienen experiencia siempre dejen reposar su pieza al día después porque así ya no la van a aplastar no lo hagan en fresco nunca 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 en fresco porque en fresco siempre a todas nos pasa ayer si ven el vídeo yo le aplaste la nariz por estar ahí que lo volteó y se me olvida por hacer una cosa u otra entonces siempre en las manos los dedos tienen mente propia no nos obedecen entonces hay que hacerlo de preferencia un día un día después ya que esté bien horiadita ya van a poder trabajar sin ningún problema muy bien sin algún día lo vas a lograr para año nuevo como se llama el cordón el cordón citó este sipatli no sé no tiene etiqueta mira hoy ya es ese sí es el camión citó ya lo y el motorcillo no sé cómo se llama amiguita te lo voy a pasar a deberes y en esta voy a pegar con sí así es el camión dice el cascabel del gnomo es seco gracias el cascabel del gnomo es seco cual gnomo cual cascabel y cual gnomo no sé ay no sé chicas de qué me hablan aquí le voy a poner espérenme ahora sí es Max ahí voy a ir perdón el gato vamos vamos muchas gracias gracias y ahora le dijo para que no se salga el tobillo cómo te puede mire cuírale mi amor estoy dando clase yo voy a terminar Sí, perdón, hijo Ya, chica, ya llegó ya Aquí le llaman hilo dorado Dice Mayra, mis Betty Ahorita le mando inbox, lo checa, please Sí, Mayra, claro que sí Miren, voy a agarrar una pista de rosa Gracias, Ori, saludos Igual lo mismo que hicimos acá Le puse el silicón frío Nada más eso háganlo cuando esté seco No lo hagan ahorita que está fresco Porque si no, acuérdense lo que hablamos ayer de la aplastación Papi, no hagan ruido porque ya voy a terminar el video ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te fue bien? Lávate tus manos Vamos a hacer una esferita ya aplanada Le ponemos aquí y ya está Insegurísimo Y listo Ay, sí, Lulu, ya, gracias a Dios Yo Se tardan cinco minutos más de la hora que siempre llegan Y ay, no, me pongo bien nerviosa Estoy bien loca, yo Estoy bien aprensiva Por eso me quitaron la vesícula por nerviosa Desde ahorita voy a practicar Muchas gracias, mis excelentes maestras Para el próximo año, gracias Carmen Sí, échenle ganas, chicas Échenle ganas Y hagan borrego Los borregos se ganan un montón también Miren, y ahí está ya ahora sí Nuestro santa terminado Rosita, tierno, hermoso del amor Le voy a preguntar a Solar De los ojitos El modelo Y ya les digo bien Al ratito que me responda Ya les digo bien la medida, ok Adriana, hola, ¿cómo estás? Ya compré mi curso de tierna navidad Ya le envié mensaje por inbox Adriana El mensaje es aquí a la página Me lo mandaste aquí a la página Acuérdense que todo es aquí a la página Chica, yo no reviso mi perfil personal El messenger Todo aquí a la página Telier, ok Porque si no me voy a tardar Ocho días en contestarles Tú como yo Preguntas de todo Con tus chicos Sí, Claudia Todo, todo No, y ahorita que me termine Me pongo a hablar con él Y todo así De todo Dice Buenas tardes ¿Con qué pintaste el gordito de santa? Anabel Ahorita si quieres que termine el video Ya le regresas para que cheque Sale Hola Si te saludan hijo Ya está seca la pieza Ponle ¿Qué? Si ya está seca la pieza Ponle un fondo de pasta Con la taza de santa ¿Qué dice? No, no sé ¿Qué están hablando? ¿Qué estás haciendo? Un santito, mira Ah, está bonito ¿No te gusta? ¿Por qué rosa? Pues porque a mí me gusta rosa Mira todo y sea rosa No, casi es cierto ¿Ya te lavaste las manos? Sí Traeme el spray para echarte Listo chicas Pues ya terminamos Calderón ¿Cómo estás? Gracias Ok Atelier Betifarías Sí Adriana Porfa Mándenme Porque me han estado Mandando mensajes Al perfil Pero no los puedo revisar Chicas Solo aquí en la página Gracias Anel Muchas gracias Bueno miren Entonces el curso Termina La promoción del curso Termina hoy Hoy es último día Del curso de tierra Navidad En 120 pesos Y el de WIWIWICHU En 165 El de WIWICHU A partir de mañana Ya cambia su costo Todavía no sé bien En qué costo Lo voy a dar Este va a estar A partir de mañana En 150 pesos Ahorita está En 120 O 7 dólares Acuérdense Que por Paypal Se cobra una comisión De 20 o 25 pesos Ok Lama María Cómo estás Qué milagro Bienvenida Muchas gracias Dice Hola buenas tardes Mis Cuánto es el curso De tasas Pagando por Paypal 10 dólares 10 dólares O 185 pesos Gracias Adriana Hermosa Muchas gracias Bueno chicas Pues me voy Espero que aprovechen La promoción La oferta Hoy tienen hasta Las 12 de la noche Para pagar Los 120 pesos O 7 dólares Vale Ya mañana Estará un poquito Más elevado El costo Pero siguen Estando Los cursos Gracias Luz Gracias Cariza Gracias a todas Por estar aquí Por compartir Y pues bueno Ahí cualquier duda Me mandan mensaje Aquí a la página Hermosas Ahorita les pongo La fotito Ay también Ah no La galleta Ya la puse Ayer Ya me acordé Ahorita les pongo La fotito De nuestro santa Vale Malle Ya Ya Muy tarde Yo no sé Qué estabas pensando Dónde andabas Qué onda contigo Bueno chicas Me voy Que Dios me las bendiga Muchísimo Acuérdense De hacer el amor Y no la guerra Chao No me voy a dar No me voy a dar